¿Qué tal, Balfour? ¿Cómo están? Buenos días. Espero se encuentren bien. Bien, les quiero compartirles los avances del proyecto de diseño desde la fase. Les comento que ahorita estamos en la primera fase llamada diseños preliminares. Estamos en 20, 25, 30% del avance del proyecto. De aquí sigue desarrollo y optimización del diseño con los otros diseños preliminares y por último la creación de las propuestas. Como pueden ver, son tres fases dentro de todo el proceso del proyecto. Y ahorita nos encontramos en la primera. Les comparto que el objetivo de este video no solamente es evidenciar mi trabajo, sino también involucrarlos dentro de todo el proceso para ir de la mano en conjunto a llegar al mejor objetivo posible. Como les compartí al principio, no entendía un poquito muy bien del concepto. Digo, entendía que era una comercializadora, pero no me queda muy claro por dónde le podíamos diseñar. Ya que uno de los principios de creatividad, evidentemente, es analizar la información. Entenderle, obviamente, el giro y poder analizar incluso la competencia. ¿Para qué? Para poderme dar cómo es la tendencia en ese giro o más o menos cómo se están diseñando los proyectos con ese giro. El tema de la paleta de colores y muchos otros temas más. Y como no podían llegar a entender, era muy difícil poder analizar el tema de la información e incluso las competencias, ¿no? Entonces, era más complicado poder llegar a un proceso de creativo exitoso. Pero bueno, creo que se pudo lograr un resultado más general. Digo, me quise enfocar mucho en el tema de la paleta de la Valpor y poder generar un diseño que tuviera identidad. Y muchísimo más general, ¿no? Solamente enfocándonos en un giro. Generamos distintos procesos, ¿no? Pero uno que creo que me gustó bastante es este tema, ¿no? Y vamos a mostrarle todo el proceso desde cero hasta donde se ha llegado, hasta diseños preliminares. Como tal, no se tiene terminado el proyecto aún. Como les comento, es un 25-30%. Entonces, es importante entender esa parte. Pero bueno, aquí generamos una figura geométrica en forma de triángulo. Hacemos un giro en 180 grados y hacemos un corte para hacer la silueta de una V. Que en este caso nos va a ayudar a hacer la palabra Valford. Ya obteniendo este diseño, de hecho, este es un diseño que incluso se puede desarrollar aún así. Un diseño que se presta a generar oportunidad para desarrollarlo y optimizarlo en la siguiente fase. No solamente este diseño. Donde tengo este circulito, esta parte. Pero igual, no me quedé ahí, sino que avancé. Pero los comento porque pudiera ser como un tercer diseño preliminar. Después, hice un poquito más chico la letra A y empecé a jugar con este tema. En esta fase, lo que se hace es una lluvia de diseños o lluvia de ideas que tienen el potencial de ser las propuestas finales. Pero prácticamente lo que se busca aquí es soltar el lápiz, por así decirlo, y soltar la creatividad. Después de aquí generamos un contorno en vez de que tenga color sólido. Y aquí lo que ya empezó a desarrollarse es no solamente dejar la V y la A, sino colocar toda la palabra Valford. Para que tenga mucho más sentido el proyecto y generar una propia tipografía, ¿no? Una tipografía única que como tal no es una tipografía descargada o comprada, sino que se hizo desde cero. Entonces, creo que es algo muy bueno. Aquí generamos la L, la F y empezamos a generar cortes incluso en la F. Jugamos con el tema de gruesores, despacio entre letras. Y empezamos aquí a colocar ya por fin la O, ¿no? Vamos letra por letra. Hasta llegar a este resultado, ¿no? Aquí ya tenemos la R. En este momento la R no me quedaba muy satisfecha, digo, que se ve sumamente extraña. Y aparte generaba un hueco en esta parte. Entonces, no me gusta. Así que opté por desarrollarla como una nueva oportunidad. También cabe mencionar que en este caso, la F, le hice algunos ajustes. Por ejemplo, este tenía un espaciado, un corte en medio. Y decidí colocarlo para que no me interrumpa con la simetría entre la F, este corte diagonal y la O, este hexágono. Aquí, por ejemplo, la R ya va quedando mucho mejor. Hasta llegar a un resultado como esto, ¿no? Donde ya me genera mucho más estética, mucho más... Si no es tan bien, con respecto a la palabra completa. Hasta llegar a un resultado como este. ¿No? Entonces, este es el primer diseño preliminar. Y creo que es el que me genera muchísimo más sentido para poder desarrollar en la siguiente fase, en la segunda. Porque es un diseño que creo que es muy ad hoc al tema del giro. Y como último, un diseño un poquito más sencillo, más básico. Jugamos con el tema de la tipografía. Aplicamos tres tipografías. Decidí por esta. Se me hace la más neutral, con respecto a las otras. Y empezamos a generar igual un hexágono que se viene aprovechando desde el primer diseño preliminar que os acabo de enseñar. Y al final de cuentas, me enfoqué mucho en el tema de Six Sigma. La teoría de la eficiencia de la eficiencia de operativa en las empresas. Y ese es el sentido que le empecé a dar. En este caso, generamos también un hexágono interno. Después generamos curvaturas en el hexágono exterior. Para después modificar las curvas también de los vértices. Es decir, los vértices muy pronunciados. Los curviamos. Va a obtener un diseño más... Estético y minimalista. Como les comento, hasta la siguiente fase vamos a empezar a ver el tema del color.